Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos que Konami nos ha sorprendido con de nuevo la campaña de 50% de descuentos de gemas en algunas cajas Así que hoy vamos a ver como invertir sabiamente nuestras gemitas para aprovechar esta promoción También recuerden que están las selection box así que también hay que tenerlas en cuenta a la hora de elegir en que invertirle para las cajas con 50% de descuento Después les voy a sacar otro video para decirles mis recomendaciones de si invertirle o no a las selection box Pero bueno, vamos de una vez a lo que es las cajitas Recuerden que esto nada más está habilitado para las cajas número 10 para abajo Eso quiere decir desde Avis Encounters y Ramps of the Forest todo para abajo Entonces, para los que son nuevos aquí pueden aprovechar mucho para sacar varias cartas muy viejas Que la verdad de otra manera pues no les recomendaría invertirle a ninguna de estas cajas Pero bueno, primero quería dividirlo en dos partes que es farmeos y cartas staples O bueno, cartas que se puedan usar para diferentes decks Primero voy a empezar por los farmeos porque número uno son menos cajitas Y número dos, pero considero que es más importante que las cartas staples ¿Por qué? Porque farmeos te va a dar más gemas Yo ya llevo tres años, más de tres años jugando este juego Y pues nunca he tenido la necesidad de gemas Muchas personas incluso hacen otras cuentas porque dicen No, pues ya no tengo gemas, ¿de dónde voy a sacar gemas? Entonces creo que esto es algo muy muy importante Invertir gemas para farmear y poder sacar más gemas Creo que es lo mejor que puedes hacer Entonces, primeramente Down of Destiny Creo que esta es la mejor inversión que podemos hacer Para los decks de farmeos Ya que con esto podemos conseguir Uno de los decks de farmeos más poderosos El que más se usa El que tiene mejor porcentaje de victorias Y estoy hablando el deck de Yuvel El deck de Yuvel usa al avatar de la red del fuego Y usa a la isla de la red del fuego Son una de sus cartas más importantes Lo mejor de todo es que son cartas nada más R's Por lo tanto las puedes conseguir muy rápidamente Tal vez nada más tengas que abrir unos Que será 40 sobres Para que te salgan las tres copias de cada uno Y listo, ya no necesitarás gastar tanto en ella Y aparte también tiene Algunas otras cartas que te pueden servir Como el superapuro de cabeza Tributo a los sacrificios condenados Y puede ser Fenix mismo Que es para el deck de los Fenix Además también de cartas de robo Como buena admin Entonces podría estar gastando nada más Mil gemitas Y ya tener todo lo necesario para el deck de farmeos Así que esta es la caja número uno Que les recomendaría Y luego otra caja para farmeos Sería Ultimate Rising Esta únicamente solo por una sola carta Esta es donde estás Pasajes de crédito a los tesoros Este es prácticamente algo que siempre usamos Algunos decks de Juventus no lo usan De hecho Entonces incluso podrías no ir por ella Pero que ahí siempre se usa Aquí es donde digo Si vas a abrir la Selection Box Volumen 1 Que muchas veces voy a estar mencionando eso Ahí está esta carta Por lo tanto no necesitas abrir esta cajita Ya que si o si vas a sacar en la Selection Box Por lo menos una copia de esta Y como no necesitas una copia Como estoy diciendo Seguramente vas a gastar muy pocas gemas Tal vez 200, 500 gemas Más o menos Y esas son las cajas que más recomiendo Para los farmeos Hay otra cajita extra Que es Primal Boards Pero este es simplemente para tener Otro deck de farmeo Pero la verdad es que con el de Yuvel Es más que suficiente Pero bueno En caso de que necesiten otro deck de farmeo Por si las dudas Tenemos el deck de las nubes Aquí te puede salir unas cuantas cartitas Que te pueden ser muy útiles Como por ejemplo Turbulencia El Nimbus Man Y aparte las cartas de magia Como esta Y esta carta Pero bueno Eso solamente fue Un extra para farmeos Que de hecho La caja también trae unas cuantas luminosos Por si te interesan también los luminosos Es como que Ah bueno Puedo sacar un deck de farmeo extra Y también unas cuantas cartas De los luminosos que vienen por aquí Y ahora si Nos vamos a las cartas Este Por las cartas que se pueden usar En prácticamente cualquier deck Cartas que siempre te pueden servir En tenerlas En primer lugar Voy a poner dos cajitas La razón es porque Tienen muy buenas cartas ambas Entonces estoy como que Una o la otra Entonces Primero es una caja nueva Que han añadido para esta promoción Que es Rainpage of the Forest En este Vas a encontrar El Hola Tornado Que es Una muy buena carta Ya está reimpresa En la última Selection Box Volumen 2 Mini Por lo tanto Si tienes planeado abrir esa Pues bueno Ya puedes considerar No abrir esto De todas maneras Esta caja te puede hacer Un muy buen deck Como el deck de los silvanos En caso que estés empezando Y también trae Cartas como Pérdida de memoria Que te puede ser útil También el centro oscuro Y al igual Si estás empezando Te va a servir muy bien Para monstruos de 1900 Invocaciones especiales Extras Que también te pueden servir Para farmeos Y también el escudo de púas Que hay muchas personas Que les encanta usar esta cartita Además de todo eso Pues bueno Lo que mencioné De pues El deck de los silvanos Es que trae muchas cartas De planta Por lo tanto Con la última Mini caja Que trae Una muy buena carta Para las plantas Te puede venir bien La carta que me refiero Es el muro de espinas Creo que se llama Una carta de trampa Que es como muro de espejo Y la otra Que también está Como número uno Es Servant of Kings Esto es Porque trae Varias cartitas Muy buenas Pared de disrupción Escudo de ganador Una carta para Revivir monstruos normales Y el calis prohibido Cartas que sirven Muy muy bien Y bueno La razón por la que Están viendo Que estoy poniendo Mini cajas Es porque Puedes sacar estas cartas Muy rápidamente O sea como son mini cajas Nada más tienen 80 sobres Digo Estas porque son muy viejas Eso quiere decir Que con nada más 2000 gemas Pasas por Toda la caja Entonces es muy sencillo Sacar todas estas cartas También otra cosa Que se me va a mencionar Es la Selection Box Volumen 1 Mini Trae varias de estas Precisamente Que están en esta cajita Por lo tanto De nuevo Si quieres invertirle A la Selection Box Pues primero Inverte a la Selection Box Y luego Vienes a esta cajita Si es que te hace falta algo Aquí por la única Por la que te diría Si Bea 3 Sería por una pared Y si al caso El Gaelish Pero no es tan necesario Con que tengas dos de cada una Es más que suficiente Y ahora si Para continuar Yo creo que algo Que muchos van a pensar Que es un poco de controversia Es que Galactic Origin No lo estoy Recomendando tanto ¿Por qué? Porque la única carta Muy buena Que de hecho es De las mejores cartas Es el Ciclón del Cosmos Todo lo demás De esta caja La verdad es que No es tan útil Lo único que podríamos Considerar útil Es Los gladedores Y eso si es que Te quieres armar Un deck de gladedor Pero eso significaría Invertirle Dinero real A la estructura Y eso si es que Quisieras meterle Un lacuario La verdad es que No es tan necesario Entonces La verdad es que La caja se queda Obsoleta O sea La única carta real Es el Ciclón del Cosmos Pero si Es la carta Número uno Que recomendaría Pero Mejor invierte Un ticket de ensueño En esta Este es el mejor Ejemplo De donde No invertir Tus gemas Donde invertir Si o si Tu ticket de ensueño Y recuerden Seguramente Nos van a dar Ticket de ensueños En la WCS Que seguramente Va a empezar Como por ahí De mayo Finales de mayo Principios de junio Entonces Nos hace falta Nada más Un mes Dos meses Entonces si Mejor Ahorrate las gemitas De aquí Y lo que puedo hacer Es invertirle En Generation Next Aquí es un ejemplo Muy similar Al Ciclón del Cosmos Donde nada más Hay una carta Muy buena Que es el Agujero de Trampa Exclusa No es tan buena Como el Ciclón Yo lo sé Pero por lo menos En esta caja Te puede salir Varias cosas Que si te sirvan Ejemplo El Rey del Pantano Me sirve para Dex de Farmeos O Dex de Fusiones Ya que me salga La Polimerización También tenemos La Planta de Reciclamiento Que también saca Polimerización Entonces son Cartas muy buenas Y aparte de eso También trae Otras cartas Que me sirven Para otros Dex Como por ejemplo El Ahorrador de Tocino O también El Cráneo Samurai Entonces Hay varias cartitas Que te van sirviendo Esta es la razón Por la que diría Ah pues bueno Aquí si me conviene Más Tratar de buscar La carta Pues número uno De la caja Que tal vez Es en la que Podría invertir Un ticket de ensueño Pero aprovecho mejor Estas gemitas Ahora que está Esta promoción Entonces si Aunque sea un poco De controversia Recomiendo más Generation Next Que Galactic Origin Para el ciclón del cosmos Como dije Usa mejor Tu ticket de ensueño Si no tienes tickets Espérate Y también recuerden Que el ciclón del cosmos Te lo pueden vender En Como objetos especiales Al final Ciclón del cosmos Aquí más abajito Lo encontrarán Ciclón del cosmos Entonces ya puedes tener Una copia Ahí Y luego una segunda copia Con tu ticket de ensueño Pero bueno Regresemos a las cajas Entonces Generation Next Como número 3 Después de las mini cajas Y Galactic Origin Como 4 Y luego Otra buena caja Sería Crimson Kingdom Que es lo bueno aquí Principalmente Las fusiones Paladin Oscuro Muy buena carta También para farmeos Y el Buster Blader Muy buena carta Para el deck De los Buster Y más porque Todavía hace falta Soporte Entonces seguramente Van a ir sacando Poco a poco El soporte Tal vez salga Una estructura Pero aún así Tiene buenas cartas Igual tenemos Algo Suki Que actualmente Se usa para el deck De los Shiranuis Una buena carta Y Por lo que Algunas personas Si podrían considerar Esta cajita Es por la providencia Definitiva Definitivamente Esta carta Es una razón Por la cual Abrir esta cajita Una carta de contraefecto Que te puede ser muy útil Actualmente existen Muchísimas cartas De contraefecto Que pueden sustituir Esta cosa Entonces por eso Es que ya no se recomienda Tanto Pero tienes una opción Y otra cartita Que se podría considerar Sería el Dokoichi Este para el deck Del desesperado Y listo Creo que esas son Las consideraciones Más importantes Las cajas Más importantes Que tenemos Obviamente existen Algunas otras Cajitas Que te pueden servir Para decks de farmeos Como por ejemplo Barkerys Rage Que tenían Las chicas infelices Me parece que era de aquí Y también otras cartitas Más Si chicas infelices Era de aquí Por si quieres un deck de farmeo Pero la verdad es que Recomiendo más Las otras cajitas Por su utilidad Y también tenemos Cautic Compliance Que nos trae El soledad del brillo negro Esto simplemente Sería lo último Que recomendaría Pero bueno Soledad del brillo negro Precisamente para la nueva Mini caja Te podría ser útil Tal vez yo me gaste Un poco de gemas Para sacar esta cartita También Aquí te viene El lagarto de vendaval Que a veces usaba Por el efecto de volteo Y también te viene El perro marrón Que es más Para sacar Tableros Y cosas así Pero bueno Y ahí cada quien Va a definirlo Si quiere alguna De estas cajitas extras Y ahora sí Eso es todo Esas son las recomendaciones Más importantes A considerar Espero les haya servido Si fue así Compártanlo Con sus amigos Para que sepan Dónde invertir Realmente Sus gemas Invertirlas Sabiamente Y por supuesto Que no gasten tanto Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Chau